Venga, suerte, chavales. Suerte, suerte. ¡Hostia, esto es una mierda! ¡Holo! No esperaba esta rampa. ¡Qué asco, Mario Kart! Un poco aburrido. ¡Hostia, malísimo soy, compadre! ¡Josepo, qué porro! Soy malísimo. Este mapa es complicado. ¡Qué porro, Joseepo! Esto lo ha hecho tú, Joseepo. ¡Todo terreno, tío! ¡Josepo, te has fumado un porro con este mapa, tío! A ver, quítate, quítate, quítate. Eres gilipollas, Comanche. Si sabes que soy una puta home-runner, ¿no? Eres tonto, Comanche. ¡Todo terreno, cuidado! Gracias, gracias. ¡Todo terreno, en la gran canaria! No sé, bro, que entra en la media puta gris, ¿verdad o no? Ya he empezado los gritos. Respeto, respeto, respeto. Soy una puta home-runner, o sea, no me puedes… ¡Mato! Madre mía, tío. No pasa del primer coche, chavales. Tío, que voy primer coche, tío. Primer coche. Yo también, tío. Yo también, tío. Vaya pita, hermano. ¡Pero terreno, vaya puto! Gracias, gracias, gracias. ¡Qué pendejo! ¡Ah! Porque somos amigos. ¿Y aquí qué hago? Me quedo aquí, ¿no? ¿No? La puta home-runner. Quítate. Mañana el percial… Dedo dimantado. ¿Cómo dice? Me voy a cortar el dedo y lo voy a poner ahí en el plato. Mañana me llevo la Thermomix, ¿eh? La te la llevo a perder, vas a perder, tú. Vas a perder como no te la lleves, eh. ¿Mañana vais a Disaster, chav? Sí. Mañana, sí. ¿Pero vas con la Thermomix? Sí, me la voy a llevar. Espero que sí, llévatela. Me llevo la mía también, si quieres. Me llevo huevos para llevarte. ¿Tú crees? Pero claro, es que me van a pillar antes. Van a decir, oye, que eso no se puede sacar. ¿Y si llevas a ver con la comida ya hecha escondido en la musculina? La han hecho. ¡Hostia! Eso lo hicieron, tío. ¿En serio? ¿Eso lo ha hecho alguien? La ha hecho Reven. ¡Hala, qué rata! Sí, 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 lo hicieron. Comida precongelada y la cambió, pegó el cambiazo. Pero sí, no sabía que tienes que cocinar, ¿no? ¿Hay una temática o algo? Tuvo suerte, tuvo suerte. Que tocó lo mismo. Noni, perdón, ¿vale? Perdón, Noni. No, Juan, tuvo suerte. La coche de tu madre. Gracias. Cuidao, cuidado, este coche. A ver, respeto, por favor. Puta madre, tío. Respeto, por favor. ¡Qué asco! Ay, respeten. ¡El hijo de la puta! ¡El morado! ¡Joseppo, tío! Eres un puto criminal. ¡Me echas venido tú! Ojalá te detengan. Ojalá. Vale, vale, vale. Tío, Joseppo, eres tonto, hermano. Joseppo. Se ha levantado de malas, eh. Y se fue en un porro encima. Está de malas, está de malas, tío. Noni, perdón, te quiero. Hostia, cabrón, Joseppo. Cuidado, cuidado. Perdón, Noni. Cuidado. Cuidado. Les peten, les peten. Ahí está. Vamos. No, Comanche. Venga, tío, que voy al segundo coche. Respeten, porfa. Noni, Noni, pero estaba quieto. Noni, estaba quieto. Pero que me caes todo yo solo. Es que, tío, el puto Comanche, tío. Qué rata de mierda, tío. Tira a todo el mundo. Claro, claro, claro. Para que aprendas un poco. Rampa. Escúchame, que yo eso, voceo, te puedo matar, eh. Rampa. 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 Asocer, ya no voy contigo. No, 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 no. Me da igual. Voy contra tuya. Voy contra tuya. Yo voy a tu. Yo me busco otro. Me da igual, buca otro. Yo voy a choche, no te preocupes. Nene Pato, mira. Seguro que cocina mejor que tú, Imantado. Una polla, si yo soy un cocinita. Sí, sin termomix. A ver, un gilipollas. Vale mía. Este mapa lo ha hecho un psicópata, eh. Josepo. Josepo. Imantado, ¿tú me cocinarías una sepia? Eh, tío, ¿ha probado la sepia que le pasé a Beijing? No, aún no. Es que de verdad, soy… Dos mal educados. Yo he pasado recetas y no me hacéis cazo. Poco a poco, poco a poco, tengo un imperio. Tío. Todo el día comida a domicilio. Tienes que seguir manteniendo ese. Pero, pero, no sé quién era ese. No sé quién era ese. Respeto. Vale, vale, vale. Es que es tonto, tío. No te he tirado, no te he tirado, te has quedado solo. Cuidao, cuidado, nada. Me pregunta uno en el chat qué es sepia. Explícalo, Imantado. Sepia. Pues mira, la sepia es un pescado. Ya está, punto final. El choco de toda la vida. Un pescado, un molusco. Bueno, un molusco. Pero no es un pescado, es un molusco. Molusco, molusco, molusco. Sí, sí, molusco. Qué inculto, tío. Qué inculto, de verdad. Mañana voy a hacer una tarta de queso y me la voy a pelar. Respeto, 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 respeto. Respeto, coño. Nadie está respetando, eh. Yo estoy leyendo el chat y encima me estoy... La sepia es un molusco. Sí, tiene concha. No, es un celafolapodo. No, tiene concha. La sepia tiene concha. Celafodo. Eso, eso, eso. La sepia tiene concha. La sepia tiene concha. Ah, es verdad. Tiene una parte así como un plástico. Lo de dentro que parece como un plástico. La sepia es una puta carrera. No, tío. Josepo, esta carrera es de las peores, tío. Es muy difícil, tío. Es que es Josepo, tío. Hay mucho espacio ahora para que pases también. Josepo, tío. Mira, mira, mira. Me voy a un lado para que veas. Vale. Buena, buena. Corre, 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 corre. Uf. Qué bien caería ahorita una buena concha, eh. Dios. No, no. La sepia es un filtro de Instagram. ¿Pero qué está pasando? No, no, no. Estoy cuidando, tío. No. Nada, es difícil eso. Que es muy bueno, que es muy rico. La concha de tu hermano. Si tú no comes una concha, de hace mucho tiempo. Perdón, perdón. Ah, no, no. Yo no como a concha. Perdón, pero me he llegado por delante. Yo en mi vida he comido una puta concha. Es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Es que es complicado. Es complicado. A esos 12, que te den por culo. A ver, hay espacio abajo para pasar. Y no entiendo por qué se van acá. Y miren el puto noni. O sea, el puto noni. Y me caigo, tío. Y me caigo. Es que vaya mapa, tío. Tío, Josep, ¿cómo me has tirado de aquí, tío? ¿Cómo me has tirado, compadre? Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe. Ayuda. Noni. A ver, vamos a centrarnos. Despacito, despacito y una letra. Poner el síndrome de seguridad. Venga. Me voy a centrar. Respeto, 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 respeto. Vete bien, Génesis. Bien, bien. Venga, vamos a respetar un toquillo. ¡No! Respetec, respetec. Hay de golpe. Me has dado por detrás, duro. Buenísima. Claro, cuidado, cuidado. Yeah. Venga, va. Respeto, respeto, respeto. No puedes frenar de golpe. Cuidado, Génesis. No, pero no frenar de golpe, Génesis. Auron, eres más malo que pegarle un padre. Josepo, Josepo. Ya estoy, ya estoy. Mira, Pato. Yuppi. Paso pala. Yo también intento hacer la de Dani Repi, bueno. Lo de Dani Repi es increíble, tío. Lo de Dani Repi es brutal. Tiene cada clip. Claro, este... PNC, el... El Vidi es el español, eh. ¡Qué hipófata! Es que no digas que esco de puta, no tú. ¡Aaaah! ¡Cuidadoo! Vidi, que me han chocao. ¡AdiRaeep! ¡Vállame! Vale, vale, vale. Cuidadoo. Es que Dani Rep ahora abre stream a las 3 de la mañana hora española. No es broma, eh. Tiene un horario de mierda. Horario, o sea, horario de mierda. Abre stream a las 3. Sí, 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 sí. Cuando vuelve de fiesta, yo creo que abre stream, tío. ¡Drogao! ¡Ja, ja, ja! Cuidadoo. Con lo que gana... ¡Eh, eh, eh! Bueno, bueno, bueno. Un niño borracho, tío. Con lo que farda Dani Repi va a faltar mucha cocaína, eh, la verdad. Viene cara, eh. Tú solo piensas en una cosa, eh, Comanche. Comanche, tú solo piensas en droga, culo y listo, eh. Escúchame, Comanche. Dani Rep te mete un sentón y te deja en silla ruedas. Te mete un seco en el cuello, pero rompe la cintura vertebral. A ver, a ver, a ver. Hay que decir eso en su favor. Es que tiene muy bien trabajado el culo, eh. Se has tocado bien, ¿no? Si no, no, se has cuidado bien el culo. O sea, un sentón de Dani Rep, uy, Dios. No, no, que te deja en silla ruedas, de verdad. Te cambia el estilo del zodíaco, de un puñetazo. No, 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 y un sentón. Imagina, un sentón en la cara de Dani Rep. No, mames. Buah, no, trae todo en la cara. Tú, se te hunde, se te hunde. Oye, por cambiar de tema. Ojo, eh. ¿Qué opináis de la gestión de Noni? ¡No! Muy mala, Noni, muy mala. Una puta mierda. Tío, Noni, me han reventado la laboratoria. Por hablar de algo, eh, por hablar de algo. ¿Qué opináis de la gestión como admin? Me han reventado todo el laboratorio, Noni. Un día a la serie y dije, vaya gestión de mierda. Y me fui. Pero tú, ¿qué opinas si entras el día a una hora? ¡Baneale, baneale hoy! Me han reventado todo el puto laboratorio, Noni. Voy a entrar al final y me la va a pelar. Que no entre, que no entre. ¡Baneale, Comanche! ¡Baneale, Noni! ¡Se la culpa mía de que seáis imbéciles! Eso es normal, Noni. Te vas una semana de vacaciones y el seguidor se vuelve anártico, Noni. En una serie se va a la piscina. Ya ves. ¡Baneale, Noni, porque esto está la polla de vosotros! ¿Qué es lo que hay? Yo me voy a Nueva York. ¡Qué falta de respeto, coño! Es que es increíble, tío. ¡A la Bahamas! Y no invita. Es increíble, tío. Yo dejé a Paul como líder. Y se le pone las manos. ¡Con menudo líder haciendo bombas nucleares! ¡Vaya, gracias! ¡Vaya, ya, ya! El meteorito se da la vuelta. El meteorito ha dicho ¿para qué? Es de Kim Jong-un, de líder. ¡No, Kim Jong-un, no! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad, Noni! ¡Qué barbaridad! ¡Dios, me acabo de hacer! ¡Mi puto laboratorio, tío! ¡Ya no tengo maná! ¡Tú estás enfermo, Axofer! ¡Me he quedado sin nada, tío! ¡Me he quedado sin fuerzas! ¡Tú has jodido el servidor entero! Yo me quejo porque en el último día no me dejó hacer más horas. Soy triste. ¡No, madre, era todo malo! ¡No! Estás tú pa' hablar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vas con una armadura que es invencible, Noni, eh. Yo solo digo, y no haces nada. Es gestionar de mierda. Y el arma que… No, no. ¿Y el arma que… Génesis sí puede volar. Noni puede volar, pero yo no. Génesis puede volar y yo no. Ahí me lo quitaste. No, no, pero porque tú hiciste un mal uso del volar. ¡No! ¡No, no hice mal uso! Pero tu modo el paraguas de volar también, en parte. O sea que es un poco… Ah, es legalísima, Noni. No recarga. Las normas para quien le apetezca, ¿no? Con lo bien que estoy… ¡Estáis enfermos! ¡Todos habéis perdido el norte con la serie! Noni, yo no tengo ni casa. No tengo, amigos. ¡Oh, al verano! A mí me gustó lo de Auro y dice esto me ha servido para saber los bots que no tengo que meter nunca en mis series. No tiene sentido. Joder, a Shouzer, tío. Este mapa es complicado, debo decir. Sí, es muy complicado, Josefa. No tengo el día, pero vaya mapita, ¿eh? Bueno, es complicado. Me cago. Vaya semanita, tío. Vaya semanita, tío. Vaya semanita. Me cago en la puta que lo parió ese, tío. Que te bote ese apote, Noni. Noni, ¿la gestión buena para cuándo? ¿Y tú cuando entres, payaso de mierda? ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Uy, va! No, Noni gestiona. No, Noni gestiona. Merecía la respuesta. El arte de la doma clásica. Hasta Noni gestiona. Es que no se puede. No puedo, no puedo pasar. No puedo. El arte de la doma clásica. Yo, Noni, voy a entrar cuando tú gestiones, ¿ok? Cuando haya gestión por parte tuya, yo entro. Noni, pon un tuit al Comanche y ponle qué poco compromiso con la serie ni se conecta. Tíralo un poco de hate. Es que también es verdad, ¿eh? Biff, biff. Tírame hate, Noni, tírame hate. No creo que le importe mucho a Comanche. ¿Cómo se activa el propulsor? Después de lo que… Después de lo que… Al start. Al start. Después de lo que… Al start. En la que faltaría. Mantení el triángulo. A ver, pasa, Xofer, pasa. Mantení el triángulo. Comanche, la gran pregunta es ¿el 31 va a tirar petardo o no? Este 31. A ver, eso es un chiste de hace dos años. Xofer, puta madre, niño. Y te hace mal gusto. Te pido que pidas perdón. Un chiste de dos años, eh. Hasta mi perro de España, que está en España se ha asustado, Comanche. Te actualizo en el catálogo de Funas. Hoy tenemos TPs… Eh… El TPs ya ha caducado, ya. Ya está quemadito. Tenemos TPs… El TPs sí que está caducado. Ese está muy caducado. ¡Adiós! TPs, mensajes hornis en Instagram… ¿Cómo? También. Y nada. Eso es lo de hoy. Es que eres un caliente. A ver, soy una persona de sangre caliente. Me encantan los culos. ¿Algún problema? De sangre caliente. No. Soy salvadoreño y me encantan los culos. Cuidado, cuidado. ¡No! Y que tiene… No, lo que es salvadoreño. Quiero que seas de salvadoreño para que te gusten los culos. ¿Qué pasa? ¿Solo a la gente de salvadoreño le gustan los culos? Noni, tío. Das asco, cabrón. Tenemos la sangre… Los demás somos de sangre fría. Somos pájaros. No, bro. Era un canario. A ver, es que… No es eso. Era un periquito. Me puede encantar el culo, pero al salvadoreño le re mama el culo. Es más… El perbol… ¡Vamos! Sí. Noni, aparta, 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 aparta. ¡No! ¡Sí! ¡Auro, para! Sí, los cojones voy a parar. Vaya… Es que no puedo. Es que no puedo, tío. Qué payaso. Es que esta pista está… Qué psicópata el José. Sí, José… Se ha fumado un porrillo. Yo con novia… Increíble ese día, eh. No. El día que tenga novia, se las voy a presentar, eh. Vale. Pues no tenga hijo, por favor, Comanche. Comanche, tú que la tienes. Tú eras 27, ¿no? 26, 26, 26. Voy a comer 27. Sí. Comanche, utiliza mucha protección, porfa. Mucho. Doble, por si acaso. ¿Cuánto ha sido tu relación más duradera, Comanche? No, nunca he tenido novia yo. ¿Normal? ¿Cómo? No. Hostia, yo que he estado casado dos veces, tú. ¿Tú te has casado dos veces? ¿Nos ha invitao? Sí, y divorciao. ¿Y nos ha invitao tú, cabrón? Claro, si estás casado dos veces… Si no nos conocíamos. Bueno, claro. Claro. Casate de nuevo, Nessy. Una más, una menos. Ya no me caso más. Se ha prendido. ¿Pero tienes manutenciones por ahí, Nessy? Sí, sí, sí. Va a ser el mejor día de mi vida, eh. La voy a tratar como una princesa, te lo juro. No, ese de azul ha ido a por mí. Lo he visto, tío. No, pero eso sí es porque eres un hijo de puta. También va a por todo el mundo. Nessy se ha roto corazones, tú. Yo me he casado ya la vida. Nessy ha sido un wannabe, eh. Nessy se rompe corazones. Lo mejor de la boda a los viajes, luego ya… ¿Sale rentable una boda? En plan, ¿recuperas dinero? Sí, ganas, sí ganas, sí ganas. Hostia, pues me voy a casar yo cuatro veces. Por eso me he casado dos veces. ¿Por qué te vas a casar tú? Yo, yo me puedo casar… Respeten, respeten. Me puedo casar con las 195 mujeres con la que ha estado. Y no he querido. 195. Oye, 195… No ha escribido el número desde la última vez, eh. Claro, la última vez… La última vez… La última vez era 105. Cinco veces no cuenta, eh. La última vez era 105. Y ahora 195. Dime de que presumes y mandados… Sí, bueno, salgo a la calle. Salgo a la calle. La panadera, la frutera, en plan… Quiero que soy salvadoreño porque me encantan los culos, al igual que a ti. Comanche, me ponen. No, hijo puja. Toma, Noni. ¡No! Qué carrera, tío. Qué carrera, hostia. Está costando mucho, eh. Sí, un parkour. Buenas carreritas. No, un parkour no. No, no. Un dune. Un dune. Un dune, tío. Un parkourcito. Un parkourcito, tío. Un parkourcito. Lo parkour no más que le gusta a Camanche. Espérenme, tío. Espérenme, tío. Un poquito. Noni, te quiero. Qué gestión de Noni, tío. ¡Oye! No, es que ni las carreras gestiona bien, eh. ¿Sabes lo que me tocan los huevos? No ni nada, eh. No ni nada, eh. Hostia. Ni su vida gestiona bien, tío. Ni su vida gestiona bien. Tres personas a las cuales no les confiarías una gestión. No. La pregunta de mi padre. A Noni. Top uno, Noni. Segundo lugar, Noni y Noni. Top dos. Noni y top tres, Noni. Lo que me tocan los huevos. Que me he tenido que comer un montón de cosas para que en TikTok diga que la serie es de ahora, tío. Díganlo. Le nominarán y todo a él del año… Noni. Bienvenido. Así es esto, amigo. Un saludo. Así va esto, Noni. Así va esto. Mínimo no digo que la serie era de Ibai. Sí, correcto. Hacemos los Squid Games y felicitan a Ibai. Imagínate. No digo que la serie era de Ibai, eh. Hala, ya estoy en casa. Increíble, tío. Se lo cura. ¡Hola, Paul! ¡Hola, Paul! ¡Hola, Paul! ¿Cómo tal, Mauro, Paul? Yo compré un mando de Play para Revolts, tío. Y me han dado, tío. Has prueba en meter la polla en la Thermomix a ver qué pasa, tío. Y chuparla, ¿no? Y chuparla. Yo qué sé, tío. Es que es tonto, coño. Voy a meter la polla en la Thermomix y con el modo batidora, tío. Velocidad al ocho, tú. Velocidad al ocho. Tío. Cajo de pavo, tío. Ojalá… Ojalá… La verdad. Voy al curry. Sí, sí. ¿Qué vais a quemar mañana? Noni, hasta luego. De momento, no sé. La cocina, mínimo. La cocina, quemamos mínimo. Bueno, bueno, bueno. No, imantado… Imantado, yo te pido de verdad. No es tarde para madurar, tío. Si yo maduro… El pito no te va a crecer, pero madurar puedes, eh. Eh, eh, ese da por mí. Prefiero tirarme. ¿Tienes miedo, bebé? Normal. Mira, me he clasificado ya antes. ¡Bum! Para todas las reggaetonas. Rompe braga. Ya estoy listo. A todas las reggaetonas. A todas las reggaetonas. Las únicas bragas que has roto tú son las de invierno. Cuando eres así con el colegio. ¿Cómo? La voy a clasificar, eh. La braga está del cuello. Sí, sí. La braga está del cuello. Sí, sí, sí. Pues ya lo he utilizado bastante, la verdad. Para el instituto. Y Alan Gold. Es verdad. Lo tengo pendiente. Venga. A ver. Ni clasifico, tío. ¿Cómo sois tan malos que no clasificáis? Madre mía. Nada. Hombre, pasen. Pasen. Qué vergüenza. Yo creo que no va a haber Éxodo 2, eh. Lo dudo. No, yo no vuelvo a crear una serie en mi vida. Normal. Menuda experiencia. Vaya gestión. Vaya gestión. Vaya gestión nos ha dao. Vaya gestión. Vaya gestión. Para que te hagan una idea volando. Bombas nucleares. Para que te hagan una idea volando. ¿Qué decís haciéndose TP? Ah. Paul nunca había puesto una TNT en su vida y mira lo que ha hecho. Imagínate. Axo hacer con Godmode directamente. No, no. No hables muy alto de eso. David, ayer… Uy, uy, uy. Te quedo tercero. Ayer los enfermos de Axo y Paul se fueron a petar a Orion Corp, todo lo de la luna… No, 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 no. Cayó… Cayó… No, 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 no. Cayó un meteorito. Cayó un meteorito en el cielo. ¡Que siga a tu madre, mamagüevo! No me metas. Ayer matamos al dragón y fuimos al Nether, tú. ¿Se acuerdan cuando un día antes de que terminara Tortilla Land, José Cristo petó todo Tortilla Land? ¡Diooo! El día antes… A mí me jodió, eh. A mí me jodió bastante, eh. Y le dicen Everón… Pero ¿qué haces de gracia? Eso fue mítico, eh. Eso fue mítico, eh. Eso fue mítico. Se van a terminar todo. Yo tengo permiso para intentarlo todo. Y era como que… Oye, pero… Nadie te dijo nada. Nadie te dijo, pero… ¡Un Dune! ¡Un Dune! ¡Un Dune! Tengo Dune en nuevo, por cierto. Venga, Dune, Dune, Dune. ¡Dune, Dune, Dune! ¡Dune! ¡Dune! Invítenme, invítenme, que ya estoy. ¡Dune! 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 Pol, te veo mañana, ¿no? Sí. Bueno, si quieres. Venga, vale, sí, sí. Estoy allí a las dos. A las dos nos vemos. ¿A las dos? Yo también voy a verte imantado, te lo juro. No hay huevos. Ya a ti no quiero verte, que eres un cani. Seguro que me robas. Ay, por mí no viene a verme. Por mí no viene a verme, ¿no? A mí no viene a verme, ¿no? Y Soccer lo he visto 20 veces, pero es que a ti imantado ni te quiero ver. ¡Ja, ja, ja! Invítame un chuletado. ¿Qué huele raro? Invítame. Digo, eh. Nunca vas a ir al sur, eh. ¿Cómo? Veranito, nunca vas a ir nadie al sur, eh. Hombre… Hace un calor que te cagas. Pato… Si yo voy al sur, voy en invierno, Pato, que hace fresquito. No, no, pero engañas. Pato, que yo ya quedo contigo, perro. Vosotros pensáis que el sur es Sevilla y Córdoba, y no es así. En Málaga se está de puta madre. Yo estoy en Málaga en junio y me cago de calor, eh. A un chiquito… Pato, eso es 21. El 21 te veo, eh, Pato. Y una puta playa, hermano. Es que el 21 te veo en Cádiz, eh. Vendras por el sur. Sí, sí, sí. Me va a invitar… No vea el Pato. Me va a invitar un chiringuito, madre mía. Qué rico. Te he invitao, Paul. Me invito a todos mis amigos. Ahí está. Ahora sí. Ay, Vicky, wanna break… ¿Qué digo? ¿Por qué el título directo de Auron… Noni, una pregunta. ¿Por qué el título del directo de Auron es… Ahora sí, por fin, el final de Éxodo. ¿Cómo voy a tener eso de título? Menuda gestión. Menuda gestión, eso sí. Noni. Yo te apoyo, eh. La verdad. No te critico como esa gente. Qué susto, digo… Hijo de puta, ¿quién ha puesto eso? Lo tengo que revisar, eh. Tengo que revisar, he dicho hijos de puta. ¿Tú a qué hora llegas, a Shoser? Bueno, después me lo dices. Yo llego temprano. Ah, yo es que he cogido el último ave. No, yo me he cogido el más temprano. El de las seis, ¿sabes? El de las seis de la mañana. Yo no quiero madrugar, una polla. El ave de las seis de la mañana, madre mía. Está loco. A mí me gusta más temprano, tío. Pero si no hay algo. Por cierto, voy a ir a Valencia, eh. Pues nada, ahí te queda. ¡Ya lo ha doxeao! 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 ¿Pero para qué vas ahí, Comanche? Voy a ir a lo de DJ Mario, al partidazo. ¡Ojo, es verdad! ¡Ah! Es verdad. ¿Pero tú que estás convocado para jugar? Sí. Madre mía. ¿Tú juegas fútbol o Comanche? Qué fracaso de partido, eh. Pero si jugaste en el Camp Nou y te ahogabas. A mí me han vuelto a llamar después de eso, tío. Jugué dos minutos y me han vuelto a llamar. Defendí bien el balón, eh. La verdad. Espero que juegues mejor que Noni gestiona. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Tío, tío. Qué gilipollas, tío. Qué gilipollas. Es que superar la gestión de Noni es muy fácil, eh. Demasiado fácil. Pero si tú no la has visto. Vamos, vamos, vamos. Que no has ni entrado. Vaya gestión. Vaya compromiso que tiene, Comanche. A mí me daría vergüenza ser Comanche y no haber entrado, la verdad. Ya ves, eh. Eh, porque... A mí me daría vergüenza. Ya perdí una buena serie. Mal gestionada, pero buena serie. Jajaja. Eso es verdad, eh. Muy buena serie. ¡Fumadita! ¡Fumadita! ¡No! No puedo creer, me he quedado sin fuerza. ¡No, no! ¡Me cago en mi madre! ¡Me cago en mi madre! Ya morí yo primero. ¡Fumadita! ¡Fumadita! Chavales, estoy muerto. Ha caído todo el mundo. Recordadme como un héroe. Uy, 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 uy. ¿Qué? Ni qué idea. ¡Fumadita! ¡Fumadita! ¿Qué haces, gilipollas? ¡Fumadita! Este es fin, eh. La de… ¿Te la sabes? La de… ¡Fumadita! ¡Fumadita! No, pero si te pones en medio… ¡Fumadita! ¡Fumadita! Pasa, 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 pasa. Pasa, pasa, agarra, agarra, agarra. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Fumadita! ¡Fumadita! ¡Vamos! Lo salto no me gusta nada. ¡Adiós, Genesis! No me gusta nada, tío. Es frote. A mí tampoco, pero bueno. Es que no sería como un no volcán, tío. Es de la dificultad. ¡Ah, no! Me has caído encima. ¿Qué haces, qué haces? ¡Aaaah! A mí lo salto no me gusta nada. Por tu gestión de mierda. Vamos, vamos, vamos. Ey, bitch. ¡Noni, noni, noni! ¡Estás loco, tío! ¡Ah! ¡Estás loco! Perdón, perdón. No te había visto. Oye, que adelanto, eh, con la broma. No lo puedo creer. ¿Me pueden respetar, por favor? Gracias. ¡Azosser! ¡No! ¡Azosser, abrazo a tu culo! Es que no me lo puedo creer. ¡Estás cambiando vueltas! Es que me cago en mi puta madre, tío. No, no te cagues la señora, que es mi novia. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tú vas atrás dando vueltas en el putísimo camión de mierda, tío. No me lo puedo creer, tío. ¿Qué pasa? Vale, vale. No me lo puedo creer. No me choques, simplemente agarrame el culo. Puto camión de mierda, tío. Apártate, apártate un poquito. El camión desviado. ¿Qué hacemos, Pol? Pol. ¡Maita! Vale, perdón, perdón, perdón. Que ya hemos caído juntos. Vale, vale, vale. Cuidado aquí, cuidado aquí. ¡No, cabrón! Ahí. Ahí, 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 ahí. No, qué puta mierda, Pol, tío. ¡Aprometen, aprometen! Ha sido José, porque me ha tirado. Es que a ver, Noni, es que a ver. Noni. Noni, hijo de puta madre. Por payaso. Por payaso. Es que… Respete, tío. Hostia, Pato. Noni no entiende nada. ¿Pero cuántos saltos has metido aquí, Josépo, cabrón? Es que qué asco. No es mía, no es mía. Eso va de saltos. Esta no es mía. Esa no es mía. No es de saltos. Se fue a la mierda. Es remontada, eh. Cuidado, Noni, que te vas calentito, eh. No sé cómo estás salvado de ahí, tío. No tiene sentido. Somos amigos. ¿Cuál? Sí, sí, ya está, ya está. Sí, sí, no nos tocamos. He morido. Háganme un funeral, desgraciados. Es que muere, tranquilo. Es que muere soy yo. Te recordaremos. ¿Así? ¿Así? ¿Cómo bota? ¡Josépo, cabrón! ¡Que te bote zapote! ¡Eh, eh! Por Auron, comenta, por Auron. Sí, por Auron, por Auron. Por Auron. Venid, venid. Se me ha volcado. Con la cara destapada. Eso, con la carita destapada, que yo la vea. Ja, 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 ja. Vamos contra ese cabrón. ¿Qué hubiera sido ese señor? O sea, hay que… Buah, pues se irá… Ya estará… Bajo tierra. No creo… Tío, Josepo, eres lo más macarra que hay en el mundo. Realmente yo no. Me voy a cagar en tu madre, hombre. ¡Dios! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Guau! Que menudo… Pero menudo payaso, tío, Josepo, tío. Josepo, me cago en tu madre, hombre. Josepo, me cago en tu madre, hombre. Tío, pero menudo payaso, tío. Ataba por culo imantado, tú. Ataba por culo imantado, tú. Noni, Noni, te la juegas. Ataba por culo, eh. Tom, me está esperando la currata. ¡Adiós! Ataba por culo imantado. Ataba por culo imantado. Adelántame, Noni, si tienes cojones. ¡Hostia! ¡Pol, ¿qué haces? ¡Hostia, Pol no se lo pido caerlo, eh! ¡Pol! ¡Pol y fuera! Uno menos. ¡Adiós! ¡Pol, Pol! Me agarramos. Oye, ¿cómo sabe la lista de los jugadores? No se envía a Noni. ¡Va tirado delante de la carretera! La vida. Josepo, solo espero que mueras en tu terrible sufrimiento, que es lo que te mereces. Ojalá. Ojalá, la verdad. Te he acomodado por detrás. ¡Pol! Que no te adelante Josepo, eh. ¿Qué? ¡Pol, Pol, Pol! ¿Qué hacéis? ¡Le habéis ganado la partida! ¿Qué te han vendido en la calle? Madre mía. Soy un macarra, soy un macarra. ¡Pol ha comprado Tussi! ¡Toma, macarrón! ¡Toma, macarrón! ¡Ha comprado Tussi el tío! ¡Llámame Spaghetti! ¡Ojo! Ay, madre mía, cómo está todo el mundo hoy. ¡Cómo está todo el mundo hoy! ¡Agresividad! Eso es por el éxodo, eh. Eso es por el éxodo. Eso es por la gestión de Noni, tío. Que nos tiene violentos. Sí, eso es por el éxodo. ¡Adiós! Pues tú tienes una y me he llevado toda la comisión, Auro. 400 euros que te llevas de cada uno. Es verdad que ha comprado dos, ¿no? Exacto. ¿Ha comprado dos? No, no, una. Vale, vale. Es que está luego el modelo pequeño, ¿sabes? Está la grande y el modelo pequeño. ¿Cada mini? Estoy harto de hacer conversaciones con vosotros de señor mayor. Eh, Polipol. Si quisiera hablar de Thermomix y hipotecas, llamaría a mis amigos de toda la vida. Pero ya tenemos una edad, Pol, coño. No, tenéis varias edades. Espétalo. Estáis más jubilaos que yo. Porto, ¿cuándo te jubila, Pol? Esto no va a salir bien. ¡No, no, no! ¿Qué he pasado? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? Me morí, creo. Me morí, creo. Pero no he pillado el punto, ¿no? No, no he pillado el punto. Ha ganado Josepo. Retirado. A ver, Josepo, míralo. Nada. Va frenando Josepo. Este está frenando. Quiere juguetear. Quiere juguetear un poco. No he pillado el punto. Nada, Josepo va de chulo. Le gusta juguetear. Está pellizcando, ¿no? Un poquito de aquí. Voy, 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 voy. Sí, sí, sí. Está juguetón. Esperemos ahora, no hay huevos. Sí, sí, sí. Yo le espero, cabrón. Veinte segundos, eh. Este cabrón… Pero espérale, eh. Mamahuevo. Lo estoy esperando. El Comanche le da también, eh. Nah, Josepo, te va a ganar y vas a quedar humillado. Me acerco peligrosamente, eh. Seguramente. Siete, seis, cinco, cuatro… Cuatro. ¡Uy! Al menos se ha jodido el coche, eh. Toma. ¡Uh! La ha jodeo el coche, ¿no? Se lo ha jodido. Se lo ha jodido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me lo ha jodido el coche! ¡Me lo ha jodido el coche! ¡Ah! ¡Pico de puta! Ay, no puedo creer. Josepo, hazlo competitivo y divertido. Para. Venga, vale, vale. Reinicio, reinicio. Ah, reinicio a Josepo y todo. Se la pela, eh. Qué regalo, qué regalo, qué regalo. Mira, eso ha regalao, eh, ya. Vamos. Inicio otra vez. Sobrao, sobrao. Los cojones. Qué regalo, qué regalo. Josepo regalando partida, eh. Ah, lo más necesitado. Es decir, Auron y Comanche. Solo diré eso. ¡Que a mí no me regala nada! ¡Adiós! ¡Oh, Comanche y Comanche! Esto sí que sí, esto se lo ha regalado. ¡Vaya regalo! ¡Vaya regalo! ¡Vaya regalo! ¡Vaya regalo! Y además se la dejó muy barata. Regalito y no está para él. Un segundo para él. ¡Ah, hijo de puta! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! ¡Qué regalito! ¡Qué regalito! ¡Qué regalito! Madre mía. ¡Llegó Navidad! Josep, Josep de la Cour. 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 ¿Eh? Esto ha sido… Genesis ha muerto el último. El primero, perdón. Madre mía. El primero. El primero, sí. Prefiero morir el primero que no quedar el segundo. ¡Jack, Josep el penúltimo! ¡Qué penoso! ¡Qué gratuito! ¡Ay, marcado! Están muertos dos más para arriba. Eh… ¿Repetimos o qué? Sí, no. Otra Dune, otra Dune. Pero yo quiero otro mapa de Dune, tío. Es normal. Este es muy complicado. ¿Ponemos modo libre? Está guapo. ¿Modo libre o repetir? ¿Modo libre no? ¿Repetimos? ¿Repetimos? Repetimos, repetimos. Yo le he dado modo libre. Te invito. Te invito. Te metes la carrera. Vale, vale. Dune. No, no lo metes. ¿Y si jugamos aquí y nos vamos a Éxodo? ¿Y nos quedamos aquí todo el día? ¡Eh, eh, eh! ¡Que te calles la puta boca! Y Éxodo no se acaba nunca. Éxodo tiene que acabar. Tiene que acabar. Tiene que acabar, por favor. No aguanto ni un día más. Jajaja. Espera un momento. Estoy como en la nube. No sé cómo salir de aquí. ¿Os habéis creado que Noni tiene cada vez menos pelo? Sí. Sí. Oye, desde que empezó Éxodo, ¿eh? Desde que empezó Éxodo. Espera un momento, José. Es que no sé. Desde que nos conoció. Estoy como viviendo la ciudad. No sé. Yo lo bien que voy a dormir hoy. Ahora, ahora, ahora. Es termogénesis. Lo bien que voy a dormir hoy, eso no me lo quita nadie. Gua. Pero... Lo bien que voy a dormir hoy. No, porque ahora te queda aguantar los que te van a decir vaya mierda final. No me ha gustado. El final de Éxodo fue mucho mejor. Vaya caca. El final es copia. Lo han copiado. El menú de Noni hoy es... Han copiado el final de Éxodo. Esto ya lo hizo Éxodo en el año 72. Esto lo hizo MrBeast. Esto también. ¿Me ha escuchado, José? Sí, invitado estás. ¿Cómo es posible? No, no me sale. Pues... Deberías estar invitado, eh. A ver. Mira ahora. Por eso la voy a llamar. A ver. Ay. Manche, tú podrías ser cantante, en verdad, eh. Ahora. No, así no. Si no fuese por la voz. ¡Cantante de funeral! Si no fuese por la voz. Muchas gracias, Andrés. Lo agradezco mucho, la verdad. Para mí eso quiere decir mucho, eh. Ya, ya. Cantante de funeral. Que nadie lo escucha, ¿no? Aventura. No te mueras todavía. No te mueras, por favor. No te vayas, ¿no? No te vayas, ¿no? ¿De aquí quién crees que muere antes? Oye, a ver cuán viejos sois. Yo creo... ¿Quién vio Verano... ¿Quién sabe quién es Chanquete y quién vio Verano Azul? Yo. 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 La de Juan Maga, Verano Azul. Pi. Yo veo la de Juan Maga. Pi, 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 pi. Yo conozco a otros actores. Vale. Y todavía me has preguntado todavía. ¿Cuál es la canción que sonó cuando murió Chanquete? ¿Cómo? El final del verano. No, no te vayas todavía. No te vayas, por favor. Ahí te la dejo. Ahí te la dejo. Ni siquiera sé. Era una de Bad Bunny. Sí. Bad Bunny. Bad Bunny. Es ahora sí peor, ¿no, Pato? No. La de… La de… La de… Madre mía, Verano Azul, eh. Dios. Sí, eh. ¡Respeten, respeten! Spoiler no cuenta ya… Un tío ahí. Un tío ahí, tú. Un tío ahí, tú. Un tío ahí, tú. Que se tome eso como un spoiler, que se vaya a la mierda. La enreda ha estado en 4Ks últimamente. ¿Ah, sí? Me encanta el 4K. 4K, 4K, 4K. Cuidado, respeta, 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 respeta. Anche, te he regalado un vídeo. Ahora te tendrán de joder este, ¿no? ¡No! A lo mejor y sí, eh. ¡Dios! Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡No! ¡Ulu! ¡No! ¡Onichem! No, Josepo, no, Josepo, no, Josepo. ¡Onichem! ¿Quién es este? Comanche, tío. ¿Pero por qué me deja el último? ¡Uhu! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Muero primero. ¡Pato, pato, pato, pato! ¿Hay algo pa' acelerar? Oye, ¿y si reiniciamos la partida? Los tíos del contrincante. ¡Uhu! Ah, pero ya está, no hay un turbo, ¿no? No, no, no. ¡Onichem! Me cago en la puta, tío. Qué malo soy, qué culito tengo, de verdad. ¡Onichem! ¡Paf, Génesis, paf! ¡Paf, paf! Vamos, mira al pro. Pol, aquí estos vocabularios no, eh. ¡Uhu! Vale, 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 vale. Qué lamentable, payasa, que me han tumbao. Por oírte de mí. No me importa. Qué malo eres, tío. Qué malísimo, tío. ¿Por qué a Noni le da tanta risa que digamos Ubu? Al menos tengo un cuerpazo. No sé, pero no. Este es Paul. A mí me da risa que lo diga Paul. De revista. Tengo un cuerpazo de revista. Sí, con desplegable pa' caber. Que no, de verdad. Paul, mira, mañana me desnudo cuando te vea. Sí, la verdad que sí, que eres muy bajito. Cada vez es una página entera. Te mide 1,80, payaso. No, no, sí. O sea… Es verdad… 1,80 centímetros. ¡Uy, los cielos! ¡Me he entreventado! 1,80 centímetros. Se le puede insultar con muchas cosas, pero bajito no es. Claro, yo bajo a bajo no soy. ¿Cómo que no? Bajo a bajo no soy, cabrón. Me habéis salvado al último segundo, eh. Es muy bajito. ¿Cómo es este? Aterrizó un camión encima mío y me ha matado. ¿En serio? Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Ha explotado. Es muy heavy, eh. ¿Cuánto me cobra por una sesión de interior? En plan así desnudo, con axócer. Yo os hago todas las fotos que queráis, pero vestidos, por favor. No, desnudo, con axócer. No, no, no. Yo no puedo creer que esto se pone… Allá del tren. ¿Pero pa' qué quieres eso? Coño, pa' poner un cuadro. Es típico de las abuelas que salen desnudas y tiene un cuadro en el cuarto. Pues yo lo mismo. O sea, tú tendrías en tu casa un cuadro tuyo totalmente desnudo. Sí. Comiéndome una manzana. Comiéndome una manzana. Y con una pajarita, pero solo con una pajarita. Y pongo I love trajeado. No puedo creer, tío. No puedo creer, tío. Comanche, te lo mereces. ¿Escena erótica en el cine o no? No se le ve. ¿Cómo dice Comanche? ¿Has grabado algún tipo de escena erótica en el cine que te haya tocado? ¿Esta escena es erótica y tienes que grabarla o no? Dios, no. No. Hay gente que se dedica a ello, ¿no, Paul? Me dijiste. Hay gente que se dedica a ello, ¿no, Paul? Sí. Claro, porque imagino que un director así normal le toca dirigir algo así. O sea, estaría claro, ¿no? No, no. Ahora hay un... Para peles normales, digásemos. Hay coordinadores de escenas íntimas. No es broma, ¿eh? ¿En serio? ¿Coordinadores de escenas íntimas? ¿Coordinadores de qué? De escenas íntimas. Sí, sí. Eso existe. Ay, mira. Qué locura, ¿no? No, está bien. Se coordinan y les dicen qué posición es así. ¡Adiós, Kinesi! ¿Qué hace? ¡Kinesi! Ah, ok. ¿Qué pasa? ¿He caído ahí? Vale, vale. Me quedo bien, me quedo bien. Coordina que todo el mundo esté cómodo y tal, ¿no? Exacto. Sí, sí, está muy bien. Vale, vale. No, no, me parece bien. Oye, pero hay un truco, ¿no? Porque es que en las escenas eróticas nunca se ven… Así como hay trucos de cámara para que nunca se vea las partes, pero se debe entender de qué ha sido eso. Bajo, Komanche. Hombre, claro. Normalmente. Y creo que también llevan como… No se ha valido una telita. A veces llevan como una telita, correcto. Sí, sí. Como que una telita. Para evitar el roce máximo. Llevan como una… Yo lo podría… Un croma, ¿no? Me cago de risa, eh. Yo si estoy ahí grabando… Hombre, que supuestamente son profesionales. A mí no se me levanta. Pero… 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 Eso es mejor… Eso es mejor, Noni, es mejor. Claro, más educado. ¡Oh! Si te pones ahí topalote, ¿qué va a pensar la actriz? El cerdo este de mierda. Ya ves. Claro. Claro. ¿Qué es ese, tío? ¿Qué es ese, tío? ¿Qué es ese, tío? No sé por qué. Claro, triángulo. Claro, triángulo. Es que lo sé de profesional. Eres ahí topalote, tío. No sabía. ¿Qué es eso? Y ya ando muy fitur. De la nada siente el bulto, ¿no? O sea… ¿Cómo se levanta? Pensaba que os referíais a escenas cochinas. De la nada siente cómo se levanta la bestia, ¿no? A ver, ya te digo yo… Lo incómodo era cuando estabas en clase. Eso sí que era incómodo. Oye, sí… No, no, pero en el uniforme de educación física. Era muy incómodo. ¿Cómo? ¿Cómo? No te puedo llevar nunca en uniforme. Mira, bueno, ¿de forma nunca? Aquí en la TAM normalmente solemos ir con uniformes a la escuela. Sí. Entonces, cierto día… Por ejemplo, yo que tenía educación física, ese día te tocaba ir con un uniforme distinto para educación física. Vale. Entonces, la tela del pantalón era estirable, era más ralita, era más finita y todo eso. Y loco, que te pasase eso en clase de educación física, cuando tenías un pantalón literalmente que se estiraba, que la tela era muy ralita, era muy penoso, era muy vergonzoso. Ya. Porque a veces te pasa eso aunque no estés excitado. O sea, simplemente pasa y ya está, ¿sabes? Tuvo que… A Xhocer le pasa, pero en los directos. Sí. Ha dicho que sí, ya no lo retire. A Xhocer, confiésalo. A Xhocer, confiésalo. A ti, imantado. Sí, a ti te pasa ánimo levantarte. Cuidado, ¿eh? Es verdad, Xhocer y yo no hemos despertado por la mañana juntos en la misma cama, ¿eh? Es que creo que sí, ¿no? A Xhocer, creo que hubo un día que sí, ¿no? Te voy a tapiar el wifi, tú. Había un día que sí. Imagínate a DJ Mario por las mañanas. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Me acerca un ojo, ¿eh? Romper alarma de humo. Madre mía. Menuda pizca, ¿no? O sea… Pero… Pero ahora… ¿Vosotros creéis que eso es de sangre o de carne? No, no. Eso es full carne. Eso es full carne. Es una mezcla entre carne, sangre… Y pierna. Vísperas… No sé lo que tiene. Eso es una pierna. Es una prótesis. DJ Titan 100 % en ese clip estaba mal. Eso es central lechera asturiana, tío. Eso es crema pasteleras. O sea… Ese gorilón… Ese gorilón… ¡No! ¡No! ¡Josepo, te ha humillado, Josepo! DJ Leche, ¿eh? DJ Leche. Vamos. DJ Leche. DJ Leche. DJ Leche. Wow. DJ Mazacuata, la verdad. Buena Mazacuata que se carga. Este, como vaya a donar esperma, hay que darle cinco botes. ¡Uy! No, pero… ¡Vamooos! Hoy, mantado, te la dedico. Jajaja. Jajaja. La verga, o sea… Bueno, que hará… Calladito. No, cuarto. Pero yo últimamente lo hace queriendo, o sea, le gusta. Ya. Sí, ya le gusta. Pero tú ves clips viejos de él y también le gusta mucho mostrar ser exhibicionista, ¿eh? Ya le gusta que se vea, que se mueve. Le gusta presumir. Le gusta presumir. Le gusta ver cómo la gente le afama la polla, ¿sabes? Bueno, es como el que tiene un Ferrari, ¿no? Quieres que lo vea. Claro. Quiero que lo vea, claro que sí. Claro. Venga, para acabar echamos un cara a cara normal. Sí, un cara a cara basiquito. Eso, un parkour. Que no se ha salido. No, porque parkour aburrido. Un parkour. No tengo una… Tenemos que estar puntuales, ¿a que sí, Noni? Bueno, yo tengo que… Bueno, yo tengo que… Una más, ¿sabes? La última, claro. La última… ¿Esta otra más, Noni? La última y nos vamos. Pues esta… Yo me voy y vosotros hacéis una más. Para no haceros esperar tampoco. Que tienes que gestionar, ¿no? Tienes que gestionar. Se viene… Si tienes que gestionar, estamos apagando. Se viene roledito. Por ejemplo… Me estamos jodiendo. Una duda, Auron. ¿Tú antes de un final de Tortilla Lantechabas unas carreras? No, no, ¿verdad? Porque estabas gestionando, ¿no? Ni se me ocurriría. Yo he trabajado 24 horas. Claro. En cambio, Noni, pues bueno, la gestión… Aquí estaba jugando de Tortilla. Desde Estados Unidos. Da igual. ¿Qué? Ahora… Yo no sé por qué, pero no paro de darle cuenta al tema de la tula. ¿Vosotros no os acordáis de los brazos gitanos? ¿Cómo? Los brazos gitanos. Los brazos gitanos. Los brazos gitanos. Un pastel, sí. Un pastelito, sí. Un pastel, claro. Es que… Es que más o menos casi igual, ¿eh? Depende de qué brazos gitanos nos hablemos, ¿no? Coño, de los grandes, de los normales. De los grandes… Hace mucho que no como un brazo gitano. Qué bueno, tío. Te lo comerías. Te lo comerías. No, pero más o menos… ¿Un brazo gitano? Sí. Sí, está rico. Con su natita… Es como un bizcocho enrollado, ¿verdad? Con un bizcocho enrollado. Con la yema de arriba bien quemadita… Sí, sí, sí. Qué ganas de ir a España y comer… A mí los pasteles me dan un asco, la verdad. Dios. Qué va, tío. Están increíbles. Yo no sé de pasteles, tío. Llevo un mes… Un mes en dieta porque cuando vaya a España me voy a atragantar como un puto cerdo, ¿eh? Oye… Pregunta seria… ¿La Thermomix sería capaz de hacer un brazo de gitano? Sí. No sé, pero hace bizcocho y eso, ¿eh? La receta… ¿No me bizcocho y todo eso? Sí, sí, sí. Hace de todo. Lo que pasa es que se necesitaría lo que es la masa, pero tú tendrías que enrollarlo y toda la pesa. Claro. Sí que lo hace, sí que lo hace, sí que lo hace, ¿eh? O sea, la Thermomix… ¿La han buscado? A ver… Sí, la acabo de ver. Sí que hay, sí que hay recetas. Escúchame, Auron. Cuando yo te recomiendo a Thermomix, no es que sea una mierda, amigo. Pero luego tendrías que enrollarlo tú porque es como un bizcocho enrollado, ¿sabes? Sí, pero lo más difícil de mover el harín y todo eso… Hay un pan de bimbo que es especial para bizcocho y es como si fuera una lámina entera y es para eso mismo, para hacer los bizcochos. Pero los brazos gitanos que veo en Google… No son iguales. No son iguales. Se enrollan, se enrollan. Se hace con una masa… Este, amigo. Esto es un brazo gitano, amigos, para que lo vea el chat. Sí, pero es una enrollada. O sea… Eso nada… Y todo esto es yema quemadita. Invítame… Y está también… ¿Y qué os gusta más? ¿Ese o el que está… O el que está recubierto de chocolate? Porque hay… De chocolate. De chocolate. De chocolate. De chocolate. No, no, yo me comería ahora un chucho. Me encantan los chuchos. Hostia, hay tiempo, ¿sabes? También se le llama brazo de reina. Por cierto… El otro día Paul me dio un chucho… ¡Uy, Dios! ¿Qué le hizo eso? Pero vea… Te sale cinco carie, tú, con un suso. Que por cierto, chucho aquí en El Salvador es perro, eh. Y en España también. En España también. En España también. ¿En serio? Sí. No, estos no. Un chucho. Un chucho. Yo comía este. Los dulces tipo enrollados, los bizcochitos enrollados, lo que estaban buenos eran los de tender de Milka. En Argentina se llama… Pionono. Ah, Pionono. 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 A mí no me suena por ese nombre. ¿No os acordáis lo del Pionono de vitrina? No. Ah, pero es el Susan. Pionono de vitrina, enróllame así. Exacto. Yo nunca he escuchado eso. No hemos nacido ahí, creo yo. Sí, sí, de mucho. No, esto no es un chucho, amigos. No es un chucho. Es como un bollito. Un chucho. Hablando de polla. Así con mucho azúcar por fuera. O sea, que te salen tres caries con un chucho. Sí, sí, totalmente. En los dientes que te han puesto, te te caen otra vez. Una cosa. ¿Habéis probado? Photoshop ha sacado una nueva actualización que te permite hacer ampliación de fotos. Sí. Mira, le he pedido que me hagan la polla de imantado. Mira lo que me ha hecho. Mira, escúchame. ¿Qué voy a hacer ahora, eh? En privado texto. Mira, os voy a enseñar yo una. Mira esa. Yo le hice una a Remo el otro día. He sacado una gallina, eh, para que lo sepáis. Sí, sí, he sacado una gallina. Ha puesto a Remo. Ha puesto a Remo durando la pierna. ¿Qué le pasa en la pierna, tío? Era la foto así y le hice eso, ¿sabes? Sí, pero la pierna. Fíjate en la pierna. Sí. ¿Qué es? Eso, eso… Pero la pierna es una moratada. Sí, pelo raro, pelo raro. Eso es ladilla. Ladilla. Pelo raro. Es que la pierna no es normal. Pero tampoco se la has visto a Remo. A lo mejor le estás criticando y tiene las piernas así, el hombre. También es verdad, también es verdad. Claro. Claro, claro, claro. Igual la tienes así a moratada. Sí, 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 sí. Cállate. Es igual. Ah, esa es acrobática. Hostia. Hostia, acrobático. No, no es acrobático. No, no es acrobático. Es acrobático. Es acrobático. Sí. ¿Qué es esto? ¿Explicadme lo que yo no he jugado esto en mi vida? Claro. Tú deja fluir. Vale, cariño. Dejate llevar. Hostia, esto corre mucho, eh. Vamos, vamos. 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 Esto corre mucho, eh. Se ha tocado contra la pared. Esto corre mucho. El coche, no. ¿Qué me haces aquí? Me cago en la puta. Me cago en la puta. Sí, eh. Ya es. Esa es la polla. Me quedo en Twitch, claro. ¿Pero pon dinero tú? Que me lleven 1.000 dólares. ¿Cómo? ¿Qué acabo de decir? ¿Cómo? Ojo. Si no estoy en Twitch, no puedo hacer Twitch Rivals. Claro. Bueno, pues el eventito ya está bien. La vida, la vida. Claro. El kick Rivals. ¡Ay, ay, ay! Auron, hazlo en kick. Ya, no pasa nada. Un kick Rivals. Un kick Rivals. Un kick Rivals. Facebook Rivals. Yo lo veo, eh. YouTube Rivals. YouTube Rivals. YouTube Rivals. YouTube Rivals. Pero, Auron, es lo que tú me comentaste, ¿no? De que te han ofrecido un contrato de 500 euros al mes, ¿no? Twitch. ¿De cuánto? De 500 euros. 500 euros, vamos. 500 euros el minuto. 500 euros el minuto. 500 euros, vamos. 500 euros el minuto. ¿Se pueden ofrecer 500 euros al mes? A la verga, yo creí que eso era por 3 años. Me ofrecieron uno de 3 años. 500 euros el minuto. Ah, no llego. Ah, no llego. Tú lo agarrabas, eh. No llego, ¿no? Esa oportunidad pocos la tienen, eh. 500 euros el minuto. Es increíble, tú. Sí, eh. Agárralo, eh. Esto es lo que se gasta en una cena. Es más el mínimo que el salvador, eh. Eso, eh. Genesi. Tío, ¿cómo funciona esto, tío? ¿Josepo? Ya, pero solo tienes que conducir imantado, nada más. Pues, hermano, que no llego la rampa, brother. Pues eso que no coges suficiente carrerilla, bro. Ah, vale, ya entendí. ¡Aaah! ¡Uy! Casi lo paso, tú. Dios, esto está complicadete. Dios. Complicadete es tu vida un sábado. Bueno, la verdad que sí. Mujer y mujeres. Mujer y mujeres. Mujer y mujeres. Dime de qué te fumes. No llego, no llego, no llego, no llego, no llego. Uy. Genesi. Imantado ha estado con 195 mujeres. Y esta no es de 196. ¿Y cómo lo has contado, Imantado? Bueno, porque tengo una agenda y la voy apuntando. Exacto. El que dice que las ha contado es que no ha estado contando. Tiene un Excel. Te está llamando fantasma, Imantado. Sí, fantasma. Que no me presente tu prima, Genesi. A ver si le hago un hijo. Si acaso nunca me inviten de ir a tu casa. Mi niño me invita el da un pico. Mi prima tiene 42 años. Bueno, yo no le hago asco a nada. No le hago asco a nada. Dice con. Dice con. Imantado, ¿cada cuánto follas? ¿Yo? Hala. Bueno, un caballero… Espérate, que llegó con sutil. Un caballero nunca hablaría de su batalla. Abran paso. Llegó don delicado. No es sutileza. Eso, pero hablas de cuántas mujeres te has cogido. O sea, que… Bueno, porque es un número, pero no… No, no. Imantado, no es un número, no. Son personas… Nada, nada. El que te dice que las cuentas y es un número muy alto, es que es un fantasma. Ay. No, pero un número en plan… Pero que hago el conteo, pero yo no te voy a decir que sí o que no o cuánto. Ahí ya no entró en detalle. Tío, yo… A ver, Imantado presume… Pero respeta. Claro, respeto. Las cuentas, las cuentas. Yo no las cuento. Hoy va. Genesi va con el triple, tú. Genesi va con la picha afuera. Mira, para mí… No, coño, prefiero que… Para mí, contarlas es un poco… Genesi, mira, para mí, una noche… Una noche especial es… ¿Sí? Kylie, cervecita y una mujer. Y una mujer. Kylie, cervecita y una mujer. Es el último. Mira, se me ha ido hasta el coche. Porque no se pasan de la primera santa, tío. Le me han ido pa' lao hasta el coche, gilipollas. Pero… Ponle pa' arriba, Genesi, ya está. Pero no… Pero no… O sea, tú te pones de la Kylie con una chica que acabas de conocer. Sí. Así, tal cual. Le invito y le digo… Vente a ver los troncos versus los porcinos. Que es mi equipo preferido. Qué porcina te voy a poner yo aquí luego, ¿no? Vale, pa'l frente. Escúchame, se me va el coche pa'l lado, no puedo jugar. No puedo con esta rampa, no puedo con esta rampa, eh. No puedo con… Qué semanita, Pato, qué semanita. Hay semanita. Voy a dar con el tronco. Adiós. No… Después del partido de los troncos, estoy con el tronco. No pasa nada. Es verdad. Este tío… Ya está. A ver, cada uno tiene sus planes, tío. Es respetable. Es respetable, es respetable. Si hay respeto… No. No le hago ningún mal a nadie, al revés. No, 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 no. Claro. Correcto. Exacto. Claro, claro, claro. Es más, si… Si se van a los penaltis, lo dejo hasta puestos, imagínate. Pero ya a partir de ahí no aguanto. No le he pillado. Pero escúchame. ¿Cuántos partidos son por jornada? A ver, pues hago un cálculo… No tiene ni idea. ¿A qué partido aguantas, quiero decir? Vale, pues a ver, son tres partiditos, ¿no? Ah, seis. Son ocho, ¿no? Nueve. Imagino que el primer partido… Es la previa, ¿no? Son seis. Me confirman que son seis. Ahí no hay, eh. ¿Seis? Ah, pues a mí se me hace… A mí se me hace como si fueran ocho, imagínate. A ver, pero… Imagino que los primeros dos partidos… Es la previa, ¿no? Estás platicando un poquito. No hay nada de acción ahí, ¿no? Pero que el primer partido es a las cuatro de la tarde. Este no se ha levantado todavía. No se ha levantado todavía. No llego en esta, ¿qué está pasando? ¿Por qué no llego? Que yo madrugo, eh. ¿Por qué no? Qué mentiroso. Tú que vas a madrugar. Coño, me he levantado a las ocho y media para entrenar. Que comienza la acción. Eso era hace meses, cuando no tenía miedo. Tú que entrenas, tú que entrenas. Boxeo. ¿Qué dices? Si no te vas a pegar con nadie. Sí. Pero entreno con el Gaby. Con el papi Gaby. ¡Vamos! Qué mentiroso. Coño, que verdad. Si te ves un tirillas, tío. Sí, pero te meto dos hostias y te embarco, vamos. Te embarco con un balón de fútbol. ¡A mí dos hostias! Métete en mi Instagram, anda. Métete en mi Instagram, anda. Te meto dos hostias. Bueno, bueno, bueno. Lo que tú no sabes es que yo… ¿Quién compré? ¿Quién compré un año? ¿Pero eso qué tiene que ver? Te meto dos crochet y te embarco. ¿Pero qué dices? Yo de un navajazo… ¿Has visto a Genesis? Sí, un palillo. A ver… Genesis te regalo, pero estás fibrado. No le pegaría… Vete a su Instagram, sí. No le pegaría a Genesis. Tengo respeto. Yo tampoco te pegaría a ti. Pero si me lo proponen, si hay dinero, sí. Bueno, es como se vende por dinero, ¿eh? El hijoputa, ¿eh? No, ni se fue. No, ni se fue. Yo acabo de salir del hospital y me he quedado fino, fino, ¿eh? Yo te meto dos guantazos y de rebote… De rebote le doy a Genesis y os mando los datos… ¿Pero por qué todo el mundo me quiere pegar a mí? ¿Por qué? Yo con escupirte tengo sufrimiento. Buena pregunta. No, que encima le gusta, Paul. Paul, mañana hacemos un sparring, Paul. No, no, no se falta. Pero a besos, Paul, a besos, coño. Yo no pego nada. Vamos a echar una de Rockstar para hacer tiempo que Noni ponga el server en marcha y vamos. Yo quiero un cara-a-cara. Venga, Nani. Venga, Nani. Venga, Nani. Venga, Nani. Nani, venga, date prisa, hombre. Gestiona, Nani, gestiona. Oye, respeto. Gestiona cosita, Noni, venga. Y nosotros respetamos, pero tú gestionas. Chica, tu madre. Yo… Gestiona cosita, Noni, gestiona. ¿Qué de malo tienes? Vale. Adiós, un beso. Banea el comaxe. Que no juegue la final. Chao, chao. Adiós. Adiós. Yo de aquí lanzo un mensaje para la velada 4. Quien quiera. Dos contra mí. Quien sea, me da igual. Dos contra mí. Dos contra mí. Venga. Ah, vale, sumo. Vale, vale, lo veo. Hostia, no me he dejado… Ah, vale. ¿No sabías que Rockstar tenía el modo sumo? Sí. Escúchame. Rebon está rayado. Ha puesto un tuit. Hoy no haré directo al final. Está rayado con el mando de la Play, eh. Está poniendo por el chat, de hecho, de que… De que, bueno… Se ha reventado el mando. Venga, a ver cuál es mi insta. De que sí es real eso. Espera, Paul, tío, haciendo cosas de… Pero para jugar a Éxodo necesitas mando, hijo de puta. No. No, pero está triste porque… Pero se ha rayado. Son 70 € menos. ¿70 € pa Rebon? ¿Se le ha roto? Ojito, eh. Se le ha roto el botón de PS solo. Pero que son una mierda los mandos de la Play 5, tío. Pero Paul es amigo de Sony. Paul le regala un mando a Rebon, eh. A mí que me regalen uno también. Vamos a ver ni que Rebon fuera pobre, coño. Es verdad, Paul. Es un puto mando de aquí. Va a tardar más. Voy a tardar más en conseguirse lo que tiene de comprarlo. Exacto, tío. Que vaya al Media Mar y compre el puto mando. Pero si tiene poco dinero es Rebon, tío. O Amazon, que te llega el día siguiente. No, y aparte que Media Mar cierra a las 10 con esta gente. Cierra tarde. Sí, es cierto es. Paul, regálame el Pro. Te mando Pro. Mato Coco con Inmantado, Pato y Genesis. Nada, a mamar. Venga. Bueno, soy el… Madre mía. Soy el mejor del equipo, eh. Maravilla, tú. Vale. ¿Qué dices? No es por nada, eh. Pero aquí estás diciendo que han visto en Insta y dice que sí que te mato, eh, Inmantado. Madre mía. B, B, B. Mira, cuando quieras hacerme un sparring. Vente para Madrid. Vamos, 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 vamos. Un sparring, un sparring. Le da duro, le da duro. Humo. Cuando tú quieras Genesis, te vienes para Madrid y hacerme un sparring. Pim, pim, pim. Mira, yo no sé goceo. ¿Tú no vivías por Malaga antes? Eh, bueno, vivía. ¿Has mudado? Sí, estoy en Madrid. Ah, vale. Yo no sé goceo. Yo a lo mejor no estoy tan fibrado como Genesis. Por supuesto. Me queda poquito, ¿no? Pero casi. Pero te meto dos navajazos en el cuello. Eso sí, eso sí. Ahí te replica. Ahí te replica. A que te reporte. A que te reporte. ¿Qué hay que hacer aquí? Dos navajazos en el cuello. Vale. Aquí tienes que evitar caerte. Tienes que echar a los otros del círculo. Vale. Vamos a topesa, ¿vale? Venga, chicos. Va, 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 va. Tienes que pulsar, pues en este caso, a los lilas. Vamos a los máquinas. Que queden fuera del círculo y ya está. Los naranjas fuera, ya está. Naranjas fuera, eso es. Naranjas fuera. Saca a los naranjas inventados. Naranjas fuera. Y ahora cambiará de zona el círculo, así que cuidado. Vale. Nada, cuesta mucho, ¿eh? Ahora hay que huir. Vale, y ahora el círculo te lo marca en el mapa. Voy primero, voy primero, chavales, sumando puntos. ¡Bum, bum! Vale. Voy primero, dice. Uy, ahí hay una caída increíble, eh. Cuidado. Uy, esa caída. Lo tiramos, lo tiramos. Uy, este cae. Ay, 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 ay. Auron, que no te tire, eh. No, no, yo aguanto, yo aguanto. Vale, y ahora para el otro círculo, rápido. Vámonos, vámonos. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. ¡Sangre! Vale. ¡Sangre! ¡Hostia! Que por aquí no hay, que por aquí no hay, que es por la rampa. ¡Ah, Pol, 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 Pol! Me has tirado Pol. Uy, que si me tiras, Pol. Pol, que sos panas. ¡Uy, uy, uy, Josepo! ¡Ah, no! ¡Ey! ¡Uy! ¡Mierda! Chavales, que creí que tenía que coger la rampa. ¡Me he caído! ¡Ayudadme! ¡Ah, me he mandado Volca! Bueno, pero al menos que era muerto Comanche. ¡Ah, he muerto! ¿Siguiente? ¿Tú fuiste? No, no, yo estoy vivo. Creía que tenía que coger la rampa. Me tiraste, ¿no? No, yo no, yo no. ¿Quién fue el hijo de la gran puta? ¿Fue Pol, no? Yo casi tiro a Josefo, pero no. Sí. ¡Viva! Venga, Pato, demuestra quién eres, coño. ¡Qué bueno ha sido yo! Es el que me votó. Sí, yo estaba quieto en medio del discurso. Me ha traicionado. ¡Adiós, Genesi! ¡Que te estoy mirando, que tire gente! ¡Adiós, Genesi! ¡Adiós, Genesi! ¡Adiós, Genesi! ¡Ha muerto! ¡No, Pola! ¡Estaba en la zona! Joder, de verdad, vaya equipo me ha tocado, tío. ¡Estaba en la zona! Vaya gestión. Vaya gestión. Estaba afuera. Qué gestión, tío. Entre Noni y estos, tío, de verdad. ¿Tú estás leyendo el privado texto? ¿Lo que estoy poniendo? ¡Para, para, Pol! ¡Para, para, Pol! ¿Comprar una tienda, rebord? Pero, te digo, a ti te parece normal. Yo sé cómo rebord. Yo pido en Amazon. Yo pido en Amazon. De una tienda física. El contacto humano me pone nervioso. ¿Los venden en los games? Pero tú puedes… En los games o en Mediamarkt… En los games o en Mediamarkt… Tienen que recoger en tienda. Que te lo lleven a casa, eh. Y pedir un globo, por ejemplo. En los games, ¿no? ¡No! ¡Adiós! ¡Pato! A Mediamarkt, ¿no? A Mediamarkt, ¿no? Mediamarkt, seguro. Solo queda Auron, tú, contra Josepo. Mediamarkt, el por delante. No. Iré, iré. Contra Josepo y Pol. Madre mía. Dos pa' uno, tío. Tira el Mediamarkt, tío. Madre tío. Tócate la polla, tío. Venga, Auron. El único que llega pronto es el rosa, ¿sabes? Uh, Auron sabe truco, eh. Mira cómo frena. Mediamarkt hasta las 10 está abierto. Eh, pero cabrón, no voy a ir ahora, tío. Tampoco lo necesita pa' hoy, ¿no? Dios mío, pero digo, info. ¿Ojo? Info, info. Me ha salido caro el botoncito de mierda, eh. Ya es el puto botón, que asco. Venga, Auron, confiamos. Nada, es complicado, eh. Auron, pierde. Yo que tú lo que hacía… ¡No! ¡Auro, confiamos en ti! ¡No! ¡Josepo, qué haces! ¡Josepo, qué haces! ¡Josepo! Lo he hecho interesante. Uno versus uno, uno versus uno. No, 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 que yo soy inútil. Soy inútil, soy inútil. Estás regalado. Mirándome a los ojos, perra. Mirándome a los ojos. Pelea de bastones. Pelea de bastones. ¡Que te lo leo! ¿Tú crees que me lo van a arreglar? ¡Que te lo leo, Paul! ¡No, no! ¡Toma! ¡Grande, Auron! Toma. Y ya tienes dos minutos. Este es mi team, coño. También puede. Escúchame, Remor. Hoy en día sale mejor. Comparte uno que te lo arreglen. ¿Sabes? ¿Qué va, hombre? La mano de obra. Patatín, patata. Remor, miren tu tutorial en YouTube. Hay que tener un mando… Pero escúchame. Aunque sea así color rosita, a mí me mola, eh. Sí. Es rocura culo, eh. Escúchame, tú tienes fundas de micrófono y toda la pesca. Lo tuyo es diferente. A mí me gustan los colores, tío. Un mando rosita bonito. Así te gusta de todos los colores. Y de todos los sabores. Es muy hetero. Y el azul también está muy guapo, eh. Es un azul celeste muy chulo. El azul eléctrico también. Modo acceso, tío. ¿Esto qué significa? Vamos a tirar la casa por la ventana y mira, voy a comprarme un PC nuevo. A tomar por culo. Aprovechame. Venga, va, va. No tiene huevo. Ahí va. Empieza con un mando y espérate que se va a comprar un Mac. Se compra la Thermomix. Se compra la Thermomix, tío. Me compro un PC. Me compro un PC. Me compro un PC. Me compro un PC. Tomás por culo. Y mira el que le ha hecho a… A Ibai. Solo le faltan los peces. Ya, bueno, pero lo de Ibai es otro rollo. El Ibai es la polla, tío. Me dijo que cuando… Ibai está guapo, pero Nate me dijo que como tuviera una avería, iban a sudar, eh. No, no, no. Eso es lo peor, claro. Ya. 20 kilos que pesa el PC. 20 kilos. Yo me compré uno hace nada. Por todo el agua. Por todo el líquido. Pero 20 kilos solo del agua. Claro, claro, del líquido. Hoy se ha hecho un pinaco de ordenador. Espectacular, de verdad, eh. ¿Por qué me empujas? No me empujas, David. Y no muy caro, además. No, te salió muy bien de precio, tío. Y te lo montaron todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Listo para… Y a mí igual… Me han empujado, gilipollas. Me han empujado a mí, payaso. Yo no he hecho nada. 4,90. Me ha salido bien, la verdad. No sé. Yo gasté 3,800… Yo soy Tool Reborn y me pillo el de Paul, sin duda. Está muy guay, sí. Rebón, que te regale uno, que tiene muchos seguidores. Lo pillo. Yo me voy a comprar uno nuevo por aquí, para atender aquí en mi setop de México. Me lo entregaron en pocos días, eh. Ay, ay… Ayuda, ayudo, tira a este. Ayuda, tira a este. Ayuda, tira a este. Ayuda, tiradlo. Ay… Sobradísimo. No, 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 no. Yo me pillo el mismo que el tuyo, Paul y ya está. Haces bien, haces bien. ¡No! ¡No! ¡Hemos muerto una pila de peña! ¡Dios! ¡Está entre! ¡Qué locura! ¿Quién ha sido el…? ¡Pato, Pato! ¿Cuánto hemos muerto, tío? ¿O eres un crack? ¿Fumas crack o eres un crack? Lo que acaba de hacer Pato… No. Y es hijo de puta. Es ilegalísimo, tío. Acabo de… Me voy a tomar por culo. Ya está, muere, muere, muere. Explota, explota, explota. Genesi ha muerto. ¡Uy! ¡Se salvó! ¡Uy! ¡No se de cómodo! ¡No se de cómodo! ¿Cómo se notan las licorerías? ¡Cuidado! ¡Nah! Cuidado, cuidado. Se van a suicidar contigo, tío. He empujado, he empujado, he empujado. Genesi, tira un poquito del carrito, rey. Vamos, vamos, vamos. Aunque te va a costar. Menudos hijos de puta te han tocado. ¡Quítese, quítese, quítese, quítese! ¡Quítese, quítese, quítese, quítese! ¡Quítese, quítese, quítese, quítese! ¡No! ¡A la mierda! Ha toado por culo. ¡Nada, Genesi! ¡Aaah! ¡Menudo carrito! Se ha dejado tres, cabrones. No confío en ti, eh. ¡Qué facilito, qué facilito! ¡Qué facilito! ¡Aaah! ¡Qué facilito, tío! ¡Qué facilito, tío! Tres contra uno, cabrones. ¡Bukake! Es que mi equipo es malísimo, tío. También te digo. No, no hable. ¡No, no hable! ¡No, no hable! ¡Grande, mi equipo! ¡He visto boca abajo, eh! ¡Han muerto! ¡Pero porque a mí me gusta! ¡Lo hago con ciencia! Mira, te mando la referencia, Rebor, por prueba de texto. ¡Qué facilito, tío! A ver qué traes. ¿Esa es tu configuración, Pol? Esa es la que tengo ahora, sí. Es la polla. A ver. ¿Cuánto te ha costado, Pol? 3100. Lo pone todo. Pero por 3100 tienes un ordenador con lo último. Eso lo gano yo en el 5. Y con el 13900, el i9, tío. Sí, sí, sí. La polla, eh. Con la 40-80… No, no. Eso es un pepino, Rebor, no te lo pienses. Lo que gana social en un derecho, tío. ¿Cómo a este ordenador hubiese metido la 470 de 12? Nah. No, hombre, la 470 está bien. La 480 está de huevos, tío. Me tira el ordenador con el helicóptero, eh. Incluso 490, eh. Incluso 490, si puedes… Son 700 pavos más, no vale la pena. Pero de la 490 a la 490 ya es fardar. Ya es vicio. Sí, sí. Es decir, mira, tengo la 490, soy muy guay como yo. Es que por los 600 segundos de diferencia, a mí no me vale la pena. Es un punto… Pero ¿tú has visto lo grande que es la 490? Yo con la 490 Genesis puedo lanzar un cohete de los más. Sí, sí, sí. Eso es cierto. Pero ¿tú tienes la funga o…? Pero necesitas una casa para ponerla, vamos. Porque es gigante. Y una línea diferente de luz. Y una línea diferente de luz también para poder estufarla, tú. Sí, sí, sí. Y ojo, mi ordenador no tiene refrigeración líquida, eh. Nada. Nada. Y le has metido el Nozco también, ¿no? El DHX… Correcto, tengo un ventilador que pesa más y todo lleno de ventiladores. Sí. Y la caja… Es medio cuarto, ¿no? Es una buena caja, es como una tumba. Pero luces… No tiene nada. Ah… Sí, sí, yo tampoco tengo leds puestos ni nada. A mí me molan más así, sin pijotadas, pero bueno, no sé. Una caja práctica… Es que… Me ha dicho… Que me den… Que me den… A mí me la pela. Pero si yo tengo el PC debajo de la mesa, ¿qué más me da? Ya, yo también lo tengo debajo de la mesa. Pero mete un calor que flipas, eh. Si no lo veo… Mete un calor el ordenador abajo que flipas, tú. Una locura. No, lo tienes apartado y ya está. Lo tengo apuntado hacia la ventana. Regálame una cámara, Paul. En… ¡Hostia! Uy, 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 imantado, cuidado, imantado, cuidado. Tranquilo, tranquilo, cariño. En infierno. Todo está bien. Cuidado, eso, eso… Todo está bien, mi amor. Ay, no ha muerto nadie, qué raro todavía, eh. No, no, estamos aguantando como auténtico cavernícola de lo este. Ya verá el próximo círculo. Ay, 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 ay… Este y perrillas… ¿Quién es? Es Comanche, el perrito… ¡Hijos de putaaaaa! ¡No me saques, no me saques a mí! ¡Me salvo! ¡Me salvo! ¿Tú también te has ido, Comanche? ¿Es porque me ha sacado uno naranja? ¿Cuánta gente ha muerto? Una pila… Ha muerto mucha gente. Tío, somos muchos, ya no ha caído en el círculo, eh. Me ha sacado uno de mi equipo. Seguro Auron se frena y ahí le pego y lo saco, pero se fue. Pero no he frenado. Sí, sí, sí. Me ha matado uno de mi equipo. ¿Qué haces imantado de Vitor de Vino? Pasad, pasad, pasad de largo. A ver, ¿qué me has enseñado? La memoria de RAM no está ahí, eh. Soy un conductor, soy un piloto. No debe quedar en stock. Añale de una y ya está. Yo de ti… Reborn. Reborn, voy a… Amétele 64. Llama y pregunta cuál tiene en stock si quieres… Sí, 64 va muy bien, Reborn. Más de 64 me dijo Nate que podía ser malo. Es tontería. Y si lo dice Nate… Y vicio también, eh. Nos callamos y aprendemos. Y con 32 va bien. Nate es un auténtico pro ese, cabrón. O sea, con 32 vas bien. 64 pa' hacerte el chulo. 64 es sobradito. Más de 64 puede ser malo pa'l ordenador. Yo voy con 32 y en la tienda me dijeron que… Si me quedé por 64, que me espere. Que salen unas DDR nuevas o qué sé. Y es mejor, ¿no? No, ya tengo DDR5. Ya están. Y me han dicho… Espérate que tengamos en stock y te la cambias. Y sobre todo, aunque esto me cueste campañas, me la pela. ¿Qué? Nada de AMD. Intel. 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 Aquí… Yo tengo Intel. Aquí Paul se pilló… Yo toda mi vida he tenido Intel y Intel me va a… Yo también. Escúchame, Paul se pilló un i9… Yo tengo Intel también. 13.900K. Sí. Sí. Correcto. El mejor procesador ahora mismo. El mejor. Ay… Le duela el que le duela. Es el que tengo yo. Sí, sí. A mí me va perfecto, eh. Espero quejas. Es una bomba, tío. ¡Nooo! Y no ha tenido el Ryzen, el último y daba más fallos que su puta madre. No ha entrado, eh. No ha entrado, eh. No ha entrado, eh. No ha entrado. 500 y pico euros. Está muy bien, eh. Ha bajado, ha bajado. Es una joya el Intel, eh. Yo te digo, nunca he tenido AMD procesador. Y Rep, la tienda… Es que Intel tiene buena compatibilidad con Windows. A ver el… Rep, la tienda esa es la hostia, eh. O sea, si llamas… Yo soy el tercer portador que les compro. Sí. Yo pillaré cosas para él. Me voy bien, eh. Ojo, que se lo gana Pato, que se lo gana Pato, que se lo gana Pato. Te hacen la config y todo. ¡Noooo! ¡No! ¡Ha cogido carrerilla! ¡Ha cogido carrerilla! ¡Ha cogido carrerilla! ¿Y tiene…? ¿El procesador tiene líquida? Eh… Eh… ¿Pol? No, no, usa ventilador. No, la ha metido… Ah, no tienes nada… De puta madre, tío. Yo sí tengo líquida. Qué buena. Pero no… Pero no es mejor líquida. Los nuevos monitores… Líquida. Refrigera mejor, pero a la larga te puede dar problemas. En cambio, el ventilador no te va a fallar en la puta vida. Pero lo malo es que… Un buen ventilador… La líquida… Con Raúl. De todos modos… La líquida tiene que reemplazarla, ¿no? Cada dos por tres. De todos modos… Realmente, lo importante es que la habitación donde estés tampoco tenga mucho calor. Que tengas un aire acondicionado, ¿sabes? Claro, yo en mi habitación no hace calor nunca. O sea… Claro, claro. Eso es lo realmente también importante. Que es como cuando hay sala de servidores. Que ahí tienes que ir con un abrigo. ¿Sabes? Pues lo mismo. Que la sala donde estés no pase de determinada temperatura y ya está. Oye, da tiempo un cara a cara, ¿no? Yo he tenido escena en el I9 en el 9900 y va de locos. Yo lo he tenido dos años y va 10. Chavales, ¿da tiempo un cara a cara o qué? Sí, ¿no? No, que va a ser las nueve, tú. Que va a ser las nueve, ya. Oye, deberíamos ir para Éxodo. Ah, vale. A las nueve, no hay media. Vale, vale. Esto es un vicio, eh, lo de las carreras.